hola a todos sean bienvenidos a un nuevo vídeo hace dos meses aproximadamente que hicimos el vídeo sobre los 10 autos más económicos este año en colombia pero me temo que debo hacerlo nuevamente y por qué qué creen ustedes mis queridos amigos pues sí las posiciones han cambiado y todo es gracias a la tan descontrolada inflación que estamos teniendo tanto que hasta el suzuki expreso que ocupaba la primera posición como el auto más barato hoy en día cuesta más que el volvágen gold cabe aclarar y es que no encontraremos ni un auto cero kilómetros por debajo de los 50 millones de pesos es por eso que hoy les traigo 5 autos más baratos en colombia modelos 2023 volvágen voyage tren light 54 millones 990 mil pesos unos 11 mil 850 dólares ya todos sabemos que es la versión se dan del gol además es también el nuevo se dan más barato del mercado colombiano cuenta con un motor de 1.6 litros 8 válvulas 99 caballos de fuerza 143 newton metros de torque acoplado a una transmisión manual de 5 marchas también cuenta con dos bolsas de aire frenos abs más tv de señal de frenado de emergencia entre otros y aplicando de mucho 52 millones 190 mil pesos unos 11 mil 250 dólares recordemos que aquí en colombia se comercializa con dos motorizaciones diferentes 1.2 litros 1.2 litros y 1 litro siendo este último con el precio anteriormente mencionado además viene con tres cilindros 12 válvulas 66 caballos de fuerza 95 newton metros de torque acoplado a una transmisión manual de 5 velocidades se le suma asiento abatible 60 40 dos bolsas de aire cámara de reversa frenos abs más evd entre otros suzuki expreso 51 millones 640 mil pesos unos 11 mil 130 dólares creado en india con la idea de competirle al quit con un diseño y características de suv entre comillas monta un motor de 1 litros 3 cilindros 12 válvulas 67 caballos de fuerza 90 newton metros de torque y una transmisión de 5 velocidades dos bolsas de aire frenos abs más evd sensores de reversa entre otros renault quiz en 51 millones 500 mil pesos unos 11 mil 100 dólares el mejor city car y el único del listado con arranque en pendientes y control de estabilidad cuenta con un motor de un litro tres cilindros 12 válvulas 66 caballos de fuerza 93 newton metros de torque y una caja manual de 5 velocidades además cuenta con 4 herva único del listado también monitor de presión de llantas alerta de olvido de cinturones en todos los asientos frenos abs más evd y los ya mencionados control de estabilidad y asistente de arranque en pendientes en primer lugar tenemos al volvágen gol tren light como el nuevo auto más barato del mercado colombiano con 50 millones 990 mil pesos unos 11 mil dólares prácticamente en este ocurrió todo lo contrario bajo 500 mil pesos o sea unos 107 dólares cuenta con el mismo motor del voyage 1.6 litros 8 válvulas 99 caballos de fuerza 143 newton metros de torque y una transmisión manual de 5 velocidades 2 airbats frenos abs más evd señal de frenado de emergencia entre otros pues bien amigos cuéntanos qué les ha parecido el alto precio que han adquirido estos vehículos comprarías alguno de estos o mejor te abstienes de comprar auto dime si te ha gustado este vídeo del en like compartan suscríbete para más contenido sígueme en facebook como autoespasión total muchas gracias por verme hasta la próxima